El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Bienvenidos a APT Noticias, yo soy Daniela Sánchez y estas son las noticias de la semana. Se realizó la reunión para la conformación del reglamento interno del Comité de Derechos Humanos. Mueren más de 24.000 abejas, producto de posibles malas prácticas de fumigación y contaminación ambiental en Canavita. El domingo 12 de agosto se realizará una jornada de esterilización y vacunación canina y felina en el parque principal. La Secretaría de Desarrollo Económico invita a los tocancipeños al programa de emprendimiento para comerciantes, tenderos y microempresarios. Conozca el trabajo que realizan los profesionales del parque Jaime Duque para preservar la vida del cóndor de los Andes. El equipo de hockey en línea Reapers de Tocancipá se llevó el segundo lugar en un torneo en la ciudad de Tampa, Florida. Dos tocancipeñas harán parte de la selección colombiana de fútbol femenino. Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez visitó Tocancipá. Disfrute de una camineta ecológica por los senderos y corredores turísticos de Tocancipá. Ya se está realizando la conformación del reglamento interno del Comité de Derechos Humanos de Tocancipá. El pasado miércoles 8 de agosto se realizó la reunión para organizar el reglamento interno del Comité de Derechos Humanos de Tocancipá, liderado por la personería municipal. Hablamos con varios de los miembros de este comité y nos comentaron la importancia de realizar este trabajo por la comunidad. En este momento estamos iniciando la reunión del Comité de Derechos Humanos, que es una instancia muy importante en el municipio, teniendo la coyuntura nacional que se viene presentando con el tema de asesinatos y amenazas a líderes aquí en el municipio, en cabeza del personero municipal. Se inició la solicitud ante el Consejo Municipal para la creación del Comité de Derechos Humanos, en donde tienen asiento todos los secretarios de despacho, miembros de la comunidad, miembros de las asociaciones de desplazados, de mujeres, asociaciones de víctimas, en donde todos confluyen para buscar un mismo fin, que es la defensa de los derechos humanos en el entorno del municipio de Tocancipá. Básicamente nuestra participación en este comité está encaminada a que el señor personero municipal, como agente del Ministerio Público dentro de la jurisdicción del municipio, tiene a su cargo el cumplimiento de funciones relacionadas con la promulgación y defensa de los derechos humanos y es allí donde nosotros como administración municipal pues tenemos la misión o la función de darle las herramientas y prestarle el apoyo al personero municipal a través de este comité con el propósito de que se cumplan esas funciones y se cumplan esas expectativas que se ha planteado el señor personero en su plan de trabajo y que como lo menciono pues se circunscriben muy íntimamente a la defensa de los derechos humanos. Entonces, pues por mi parte soy integrante e invitado permanente de este comité de derechos humanos en las reuniones ordinarias y extraordinarias que realice y que convoque la personería municipal con la participación activa no únicamente limitándonos pues a contestar el llamado a lista sino también a ser propositivos y a buscar mecanismos que permitan el cumplimiento de los derechos humanos a la población tocancipeña y pues de la misma manera al interior de la administración municipal. La comunidad se ve representada en este comité desde el adulto mayor, el consejo consultivo a mujer, las juntas de acción comunal y diferentes sectores sociales. Muy importante esta reunión porque hoy es la aprobación del reglamento interno del comité de derechos humanos internacionales y yo hago parte de este comité porque estoy en representación del adulto mayor. Como integrante del consejo consultivo de mujeres, pues fui invitada por el señor personero para ser parte del comité de derechos humanos y derecho internacional humanitario, un tema que es de bastante relevancia para nosotras las mujeres porque se está hablando aquí del reglamento interno y para conformar este comité y además formular la política pública de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el municipio de Tocancipá. y en el cual las mujeres pues podemos participar, hacer incidencia y pues podemos aportar para realizar esta política pública. Es muy importante que el adulto mayor tenga representación, esencialmente porque todo mundo no conoce la situación en general del adulto mayor y afortunadamente aquí en Tocancipá tenemos por parte de la alcaldía uno de los mejores programas que tiene este municipio que es el programa del adulto mayor y aquí sí es tenido en cuenta todo el adulto mayor pero es muy posible que hayan algunos adultos mayores que no sepan del programa y que no estén vinculados todavía y es muy posible que algunos también cuando tienen necesidades o derechos humanos no se hayan enterado de que existe este comité y este comité está precisamente para apoyar a todos los adultos mayores que tengan necesidades las pueden venir y en la personería el doctor Álvaro Paez los atiende muy bien o si no por intermedio de cualquiera de nosotros que pertenecemos al comité del adulto mayor estamos para servirles. Desde el Consejo Consultivo de Mujeres nosotras podemos hacer esa incidencia como ya lo dije y dar a conocer nuestros derechos, como mujeres se nos está dando la oportunidad de conocer y exigir nuestros derechos para tener esa exigibilidad de derechos primero tenemos que conocerlos, los derechos son equitativos por eso se dice mujer y equidad de género, la equidad de género en este aspecto es que tenemos mujeres niñas, niños y hombres los mismos derechos, somos seres humanos y como mujeres tenemos los mismos derechos que todos pero pues entonces por ser mujeres se han venido vulnerando, importante aquí hacer esta presencia nosotras como Consejo Consultivo para que se tenga en cuenta la ley 1257 que habla de la no violencia contra las mujeres. El personero municipal resaltó la importancia de la participación de cada uno de los sectores sociales sobre todo la participación de las juntas de acción comunal. La presencia del presidente de las juntas y de don Laurel como delegados de las juntas porque las juntas van a ser fundamentales para que el campo de acción de los derechos humanos no quede únicamente en oficinas o en documentos sino que se materialice desde la base de la organización comunal que obviamente todos sabemos que en todo rincón, en todo barrio, en cada vereda hay un organismo comunal y en la medida en que ese organismo comunal esté funcionando debidamente, esté organizado y esté trabajando pues vamos a tener un aliado para la protección, defensa y promoción de los derechos humanos. Por último el secretario de gobierno nos cuenta como desde esta secretaría se apoya y se promueve el respeto por los derechos humanos. Con el tema de la seguridad y la convivencia desde esa política que es la política general y la política grande que tiene la secretaría de gobierno se contribuye de muchas formas entonces la secretaría de gobierno está presto a la seguridad, está presto a la convivencia hacemos parte de varios de los comités en donde está la representación de las víctimas, la representación de los desplazados hacemos atención y asesoría a estas personas también a través de las juntas de acción comunal y estamos en pro de aprobar por parte del comité de derechos humanos para hacer unas capacitaciones a la comunidad en general, a la comunidad educativa, a la junta de acción comunal sobre los derechos humanos y como podemos todos propender porque estos se respeten y se cumplan en el entorno municipal. Posibles malas prácticas de fumigación en cultivos y contaminantes ambientales están provocando la muerte de diferentes panales de abejas en Tocantipa. Manuel Vanegas, apicultor tocancipeño, nos mostró un hecho lamentable que aqueja las montañas del municipio. Estamos aquí en el apario de Canavita, mi nombre es Manuel Vanegas, soy apicultor aquí de Tocantipa como vemos aquí teníamos varias colmenas, en este momento tenemos cuatro, cinco medio vivas pasó el suceso de que en ocho días se vino a hacer un control y aparecieron varias colmenas muertas no sabemos aún qué pasó, creemos que son por agroquímicos pero pues venimos hoy a tomar muestra y para que este video nos sirva de material de apoyo para poder tomar las medidas pertinentes para detener la matanza de las abejas sabemos que estos animales son insectos importantes para la polinización para la parte nativa y para los frutos entonces la importancia de ellos en el ambiente es demasiado alta entonces pues la recomendación es cuidarlos y que nos ayuden a tomar las medidas para poder detener la matanza de las abejas La contaminación o envenenamiento de una sola abeja pudo haber causado este año a las colmenas del apiario completas como esta, donde hay una actividad normal de las abejas saliendo y entrando todas estas eran igualitas, estaban llenas donde recolectábamos polen pero entonces con el envenenamiento las abejas y toda la colmena se murió entonces así es el estado de las abejas muertas esta era una colmena que tenía 10 cuadros completamente llena y esto fue lo que quedó toda la matanza son cantidades, o sea un cálculo más de 8000 abejas más las que habían quedado en el suelo pero ya se levantaron entonces es un cálculo que no se puede digamos son 4 colmenas 5 colmenas que han venido pasando aquí al lado también tenemos otra que está en el mismo estado estaban llenas y ahora quedan así más las que no regresaron porque era una colmena que estaba amplia entonces no han regresado las abejas tienen que desplazarse a largas distancias según la ubicación de su alimento lamentablemente pueden cruzarse con fumigaciones en cultivos y diferentes contaminantes que ocasionan la muerte de estos animales a nivel mundial se está viendo la gran pérdida de abejas se está echando la mayoría parte de culpa por los agroquímicos en los cultivos cercanos a las colmenas donde se aplican varios agroquímicos los cuales son perjudiciales para las abejas y ellas al momento de ir a visitar aquellas flores vienen a la colmena y contaminan toda la colmena entonces por eso es que mueren también son las antenas de comunicaciones todo eso las desorienta también puede ser las areneras donde vemos que descapotan toda la naturaleza y dan solo tierra entonces pues ellas no tienen tanta comida ya para frecuentar y otros factores el cambio climático muchas lluvias no sé pero la mayor parte es los agroquímicos los daños no solo son económicos para las personas que trabajan con miel y polen producto de las abejas sino también es un daño para el medio ambiente ya que las abejas son los polinizadores más importantes de las plantas con flores se calcula que la tercera parte de los alimentos humanos son polinizados por insectos fundamentalmente las abejas primeramente hacia la naturaleza hacia la importancia de la polinización como lo repito y segundo a las personas que en gran parte vivimos también de esto porque pues aquí se alimentan muchas personas y nos ayudan a crear más empleo y todo esto acá en la zona de Tocantipa donde casi no se ve entonces pues el daño de esto nos causa daños económicos y también más que todo un 80% de daño a la naturaleza son muchos los factores que desplazan esta especie por ello la tarea no solo corresponde a los entes ambientales sino también a la ciudadanía para que contribuya al cuidado de las abejas una de las recomendaciones sería pues que se tomara en cuenta verdaderamente, seriamente la investigación hacia las causas de la muerte de las abejas y la otra parte de la comunidad que no le tengan miedo a las abejas o sea, las abejas son animales que desde que no se molesten ellas no hacen nada entonces si llegan a molestarlas y ven un enjambre pues no molestarlas llamar a una persona experta para que pueda capturarlas y reubicarlas y a las autoridades pues tomarles decirles que una recomendación para que empiecen a tomar medidas para detener la muerte de las abejas y la importancia de la naturaleza más siembra de árboles y medidas cautelares para poder conservar estos animales El próximo domingo 12 de agosto se realizará la jornada de esterilización y vacunación canina y felina en Tocanticipá por parte de la Secretaría de Salud El domingo 12 de agosto se realizará una jornada de esterilización para caninos y felinos conozca los requisitos y recomendaciones para este día Soy el encargado de la parte sanitaria del municipio y quiero invitarles este 12 de agosto este domingo a la gran jornada de esterilización que se está desarrollando con colaboración con la Fundación Huellitos en el Paraíso la Fundación Grato y la Secretaría de Salud Para la jornada de esterilización debemos traer la mascota si vamos a hacer la jornada de esterilización 12 horas antes de la jornada deben ir en ayunas que quiere decir que no debe haber comido el día anterior para esta jornada ya que pues va a entrar a cirugía si ha comido puede presentar una broncoaspiración y puede presentar la muerte de la mascota como segunda recomendación traer una cobija para manejar la temperatura de la mascota ya que cuando está en cirugía pues va a perder su calor y pues va a estar en bajas temperaturas y como tercera recomendación importante disponibilidad de tiempo ya que pues no se asegura que a las 8 en punto de la mañana esté entrando la mascota en cirugía y no sabemos cuánto tiempo salga después de la que entra en cirugía puede complicarse o puede retardarse un poco esto depende también del cirujano en este día también se realizará una jornada de vacunación antirrábica pero se recomienda que solo se haga uno de estos procedimientos por mascota el mismo día la Secretaría de Salud también en este mismo día va a ofrecer la jornada de vacunación antirrábica para mascotas mayores de 3 meses tanto perros y gatos lo importante es que si van a hacer esto es solo un procedimiento se puede realizar en este día no pueden hacer los dos procedimientos porque puede presentarse alguna complicación esta jornada de esterilización tendrá un costo muy bajo y será realizada por dos fundaciones de mascotas y la Secretaría de Salud esta jornada tiene un costo generalmente oscila entre 60 mil a 80 mil pesos ¿de qué depende el costo? del peso de la mascota esto ya lo determina digamos las colaboradores de la fundación y el equipo médico que es el que determina qué costo se debe cancelar por cada cirugía hay un rango en el cual se publicó de cuántos kilos más o menos deben generar el costo más o menos pero el rango que te menciono es de 60 mil a 80 mil pesos esto ya lo determina ahí en la misma jornada si desea más información puede acercarse a la Secretaría de Salud y preguntar por los servicios para este día la Secretaría de Desarrollo Económico invita a todos los tocancipeños a las capacitaciones en emprendimiento que se realizarán en el mes de agosto la Secretaría de Desarrollo Económico extiende la invitación al programa de emprendimiento que ofrecerá algunas capacitaciones para comerciantes microempresarios y tenderos del municipio les quiero contar que el programa de emprendimiento de la Alcaldía Municipal de Tocantipa tiene para los emprendedores microempresarios y tenderos un programa especial de formación y capacitación este va acompañado por la Cámara de Comercio de Bogotá esto completamente gratuito y lo estamos dictando en la Secretaría de Desarrollo Económico quiero contarles que son más o menos un ciclo de 10 capacitaciones a las que pueden acceder todos en donde van a poder encontrar formas de apalancamiento para su negocio y sobre todo oportunidades para que crezca su negocio dentro del programa que tenemos para el día 16 de agosto desde las 8 de la mañana tenemos una jornada de costo y fijación de precio para tu negocio también estamos definiendo estrategias empresariales en el 23 de agosto planea producción de tu empresa y aprende a vender estos son algunos de los talleres que tendremos durante los jueves algunos de los jueves del mes de agosto y otros que van a ser programados para martes y miércoles les recordamos a toda la comunidad que son totalmente gratuitos y esperamos que se puedan acercar a la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar sus inscripciones recuerde que puede adquirir más información sobre estas capacitaciones y más actividades del mes de agosto en la Secretaría de Desarrollo Económico pueden hacer también unas o pueden preguntarnos por estos servicios al número 311-295-9891 o directamente en la Secretaría de Desarrollo Económico segundo priso es la carrera séptima número 1176 vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más de APT Noticias APT creando para ti ¿crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? comienza a practicar el sencillo plan A agua saludable tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia son solo 5 minuticos pero me siento fresco por horas cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades me las lavo frecuentemente el plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días comienza ya con tu plan A te va a encantar yo porque me gusta tener el control porque un guayado es asqueroso porque no me duermo en la rumba porque no pierdo mi equilibrio porque estar sano es bacano porque no me gusta sentirme mareada porque tomamos más conciencia mete la mente y decide generación más nos queremos más centro óptico los ángeles 28 años de experiencia a su servicio venta y reparación de monturas lentes oftálmicos transitions signature plásticos y policarbonato todo tipo de lentes que usted necesite se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad servicio a domicilio empresas visítanos en la calle 13 número 4 a 32 tocarinda por compras superiores a 150 mil pesos reclame gafa deportiva polarizada monturas desde 70 mil pesos con lentes incluidos Los Ángeles trabajos con calidad y rapidez Dental Deep Odontología y Ortodoncia ofrecemos los mejores servicios de odontología general radiología oral ortodoncia entre otras especialidades con la más alta calidad ven y disfruta de nuestras promociones Pide tu cita al celular 301-738-8095 Encuéntranos en la calle séptima número 716 local 203 sector El Resbalón en frente del banco BBVA Dental Deep Dental Deep ponemos corazón a tu sonrisa Promociones no acumulables aplican condiciones y restricciones Estás viendo APT creando para ti APT creando para ti Lo invitamos a conocer el trabajo que realizan los profesionales del Parque Jaime Duque para conservar la vida del Cóndor de los Andes Este lunes 7 de agosto además de conmemorarse la batalla de Boyacá como fecha importante para Colombia tiene su día especial el Cóndor de los Andes a insignia de las naciones sudamericanas que se encuentra en símbolos patrios de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia nos encontramos aquí en la comarca del Cóndor la comarca del Cóndor como algunos de ustedes saben es un área del bioparque donde encontramos las especies emblemáticas del área andina está el oso de anteojos el Cóndor de los Andes y el puma se aproxima el 7 de agosto aparte de que los colombianos celebramos la batalla de Boyacá y por supuesto otras noticias importantes también estamos celebrando a nivel nacional el día del Cóndor de los Andes como saben desde hace unos años el Parque Jaime Duque viene desarrollando el programa de cría con fines de liberación de esta especie de símbolo nacional ¿qué estamos haciendo? pues trajimos tres parejas de Chile Chile tiene 15 mil cóndores en vía silvestre Colombia solo tiene 150 cóndores en el territorio colombiano lastimosamente Cundinamarca solamente tiene dos cóndores y están en el Parque Nacional Natural Chingaza esto obviamente ocasionó una preocupación del Parque Jaime Duque comenzó a trabajar con distintas instituciones para unir esfuerzos primero para traer otra vez la especie de vuelta y segundo para trabajar de la mano con los campesinos de nuestro país para que sean los guardianes del territorio los guardianes del ecosistema y por supuesto guardianes de la especie trajimos tres parejas de Chile en un primer momento hace tres años una de esas parejas está ubicada aquí en el Parque Jaime Duque la segunda pareja está en Barú en la ciudad de Cartagena y la tercera está en el zoológico de Medellín tenemos la fortuna de informar a los televidentes que el Ministerio de Medio Ambiente nos acaba de aprobar el permiso para traer otras dos parejas que vamos a traer de Chile para que nos ayuden a este programa estas parejas tienen la funcionalidad de reproducirse y esos pichones que salen muy cerca en el tiempo los vamos a rehabilitar para en un primer momento lo que quiere el Parque Jaime Duque es repoblar el cóndor en Cundinamarca en una primera estancia porque posiblemente Cundinamarca le debe su nombre al cóndor de los Andes Cundinamarca significa la comarca del cóndor en Huysca Cunturmarca y queremos rescatar ese legado que nos dejaron nuestros ancestros y volver a repoblar el cóndor de los Andes aquí del departamento son varios los esfuerzos que realizan desde el Parque Jaime Duque para contribuir a la preservación de esta especie así que usted también puede ayudar de alguna manera para que esta causa siga en pie lo que queremos nosotros particularmente es que en Santander queremos hacer un plan piloto nacional para que sea digno de replicar en distintos núcleos donde existe el cóndor de los Andes acuérdense que en Colombia solamente quedan 150 cóndores en muy poquito tiempo si no hacemos algo nuestra especie de símbolo se va a extinguir y como nos pueden ayudar muy sencillo los habitantes de los Tocancipá saben que ustedes tienen las puertas abiertas de venir a visitarnos cada vez que nos visitan ustedes pagan una boleta pues nos están ayudando al programa no solo del cóndor de los Andes sino de todos los programas sociales que también estamos desarrollando aquí en el parque por eso es bien importante que traigan a sus niños que ustedes niños jóvenes vengan aquí al Parque Jaime Duque a enterarse un poco más de esta especie y de otras especies que tenemos acá que son nativas de nuestro país y que muchas de ellas están en vía de extinción y que muchas de ellas llegan aquí al bioparque del Parque Jaime Duque porque son traficadas lastimosamente en nuestro país entonces nosotros tenemos campañas educativas y de sensibilización para trabajar de la mano con la comunidad por supuesto para conservarlas y otro proyecto que nos pueden ayudar y nos están ayudando considerablemente y es de ustedes es el ecoparque Sabana en el ecoparque Sabana donde estamos sembrando muchos árboles para ustedes para crearles oxígeno a ustedes y para que otras especies especialmente de aves puedan llegar al territorio y embellecer mucho más este hermoso municipio que es el municipio de Tocancipá si usted quiere conocer más especies y enterarse de todo lo que ofrece el Parque Jaime Duque lo invitamos a que dedique un poco de su tiempo para enterarse de estos proyectos naturales tan importantes comunidad Tocancipá los invitamos a que vengan aquí al Parque Jaime Duque para que pasen un grato momento con sus familias nos ayuden a conservar las especies amenazadas de nuestro país y por supuesto ayudar a que los niños de nuestro país tengan un futuro mejor recuerden que los horarios habilitados aquí en el Parque Jaime Duque son de miércoles a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados domingos y festivos de 10 de la mañana a 6 y 30 de la tarde vengan en ropa cómoda y por supuesto aprovechen un día increíble aquí en el parque donde van a generar recuerdos inolvidables en familia los esperamos y aquí el cóndor los espera El equipo de hockey de Tocanticipá representó muy bien a nuestro municipio en Tampa, Florida El club de Rippers Hockey en línea de Tocanticipá viajó el domingo 8 de julio al torneo internacional de Tours to Hot for Ice que se llevó a cabo en la ciudad de Tampa, Florida representando a Colombia y a nuestro municipio su entrenador nos cuenta el sacrificio y el gran esfuerzo del equipo Fue una experiencia muy positiva desde que se gestó la idea era buscar la forma de participar en un torneo internacional pero para eso se tuvo que realizar una muy buena participación en los torneos locales me refiero a torneos aquí en Colombia en diferentes ciudades torneos que organizan la Federación Colombiana de Patinaje entonces nosotros lo que hicimos fue participar durante el año 2016, 2017 y parte del 2018 logrando unas buenas posiciones en esos torneos primeros puestos en algunos torneos paso a seguir el torneo internacional en Estados Unidos La participación de estos niños permitió mostrar el trabajo realizado en Tocanticipá el apoyo de los padres y el esfuerzo por salir adelante Bueno, este fue un torneo que se viene realizando todos los años es un torneo muy importante en Estados Unidos ya que el nivel allá es bastante bastante bueno un torneo en el cual hubo la participación de varios equipos de diferentes tanto estados de Estados Unidos y algunos países de Sudamérica un torneo muy importante bastante difícil el nivel pero con el apoyo tanto del Instituto Deportes de la Alcaldía Municipal del Alcalde Guadalferrando y obviamente los deportistas y padres de familia se logró sacar adelante este evento Ocupar un segundo puesto en un deporte que apenas comienza en este municipio y ganarle equipos extranjeros mostrando las capacidades de estos niños es una hazaña digna del esfuerzo y el trabajo de todo un equipo Tuvimos que jugar la final contra un equipo al cual nos habíamos enfrentado en los cruzados y ese partido lo habíamos lo habíamos empatado y nos habíamos ido a penaltis ese partido perdimos por penaltis y la idea fue que nos volvimos a encontrar a la final y obviamente por cuestiones ya de de físico un poco de cansancio algunas cositas pues influyeron en que en el resultado la final la perdimos pero el hecho histórico es que el autocanticipal logró participar y hacer un excelente papel muchas personas preguntaban por el equipo por los niños y por el hockey colombiano que en las diferentes categorías del hockey colombiano pues se ha mejorado muchísimo en todo entonces está figurando el hockey femenino mayores el profesional en fin y obviamente pues nuestros niños que son el futuro de este deporte a nivel nacional la experiencia para los niños no solo fue más allá de conocer otro país sino de poder medir sus competencias con equipos profesionales extranjeros yo fui uno de los participantes que fue al campeonato de eeuu torch para mi fue una motivación para como seguir mi carrera que estoy las páginas comenzando mi experiencia fue poder ganarle a los equipos de allá de eeuu que no fue nada fácil ganarles pues pues con su rendimiento velocidad y manejo disco que le pudimos ganar lo que me gustó es que todos hicimos un trabajo en equipo que fue como una unión en que si se vio como si trabajamos en un buen equipo gracias a Chimeina que nos dirige y nos da como esos consejos es porque uno tiene más experiencias uno puede salir más del país y uno tiene más torneos que cualquier otro deporte mucha emoción porque allá el nivel académico de deporte es muy diferente es más difícil porque allá tienen como más tiempo libre para jugar y tienen como tres o dos horas de entrenamiento y nosotros a cambio tenemos dos y tenemos en una cancha más pequeña y ellos están en una cancha gigante entonces fue una motivación como para que nos ayuden a una cancha como las demás porque nosotros somos los de las canchas más chiquitas de toda Colombia los padres de familia también realizaron un esfuerzo grande para apoyar a este equipo y lograr cumplir un sueño de sus niños Lleva cinco años entrenando hockey inició con el fundador de la escuela de formación Rubén Calderón pues es una disciplina bastante exigente les consume bastante tiempo de la vida pero pues es interesante porque pues mantienen ocupados todo el tiempo pues el viaje fue un sueño que se inició desde el inicio de la escuela de formación cuando se luchó para que fuera oficialmente escuela desde ahí se empezó con el sueño del viaje a un torneo internacional el apoyo del instituto y la alcaldía municipal ha sido fundamental para lograr este objetivo aunque aún no se cuenten con escenarios adecuados para el deporte los padres siguen dedicando esfuerzos y recursos para apoyar este deporte independientemente del deporte que realicen nuestros hijos es importante apoyarlos y reiterar el agradecimiento al instituto de deportes a Bachi a la alcaldía porque siempre han estado apoyando el hockey tocancipeño somos una escuela muy muy pequeña en comparación a los clubes de Bogotá donde las mensualidades son muy altas y pues si cuentan con mejores escenarios de pronto mejores instalaciones para practicar este deporte nosotros no contamos con ellas pero sin embargo así hemos logrado los mejores resultados si usted está interesado en conocer un poco más sobre este deporte y los procesos de la escuela de formación del instituto de deportes de tocancipa lo invitamos a que se acerque y disfrute de todo lo que allí se ofrece la invitación si es para todos los que quieran participar en este proceso no hay que preocuparse por implementación lo importante es actitud llegar con ganas y con el tiempo uno va facilitando ciertas cosas consiguiendo algunas otras pero lo importante es acercarse al instituto de deportes a recibir la información sobre la inscripción en la escuela de formación nosotros estamos entrenando en la escuela Luis Gonzaga martes, miércoles, viernes y en el SIC también para que por favor reciban la información del instituto de deportes y practiquen las edades desde los 5 años se puede empezar un proceso específicamente en hockey en línea y la idea es que todos se animen no lo vean como un deporte difícil de difícil acceso sino por lo contrario un deporte que le pueda a uno facilitar o brindar muchas buenas experiencias aparte en la parte física en la parte deportiva aportarle muchísimo también para nivel personal y para el cuerpo entonces los esperamos que vengan al instituto de deportes a la escuela de formación de hockey en línea participen y conozcan algo diferente y algo tan importante como es el deporte y específicamente el hockey en línea Hola niños quiero que ustedes nos acompañen como a jugar no importa como jueguen pero lo que nos importa es que nos acompañen dos tocancipeñas fueron seleccionadas para ser parte de la selección colombiana de fútbol femenino El fútbol femenino cuenta con grandes noticias para el municipio de Tocantipá dos tocancipeñas han sido elegidas para ser parte de la selección colombiana de fútbol femenino A través de la competencia que tuvimos en Madrid con Dinamarca que pues les comento era la copa prelibertadores femenina pues tuvimos la oportunidad de competir contra equipos grandes muy fuertes y resaltamos pues que tenemos trabajo y tenemos con que salir adelante en el campo profesional femenino también se tuvo la gran fortuna de tener dos muchachas seleccionadas a la selección colombiana están preseleccionadas pero pues entrar al proceso de preselección es algo muy grande es muy muy fructúfero para Tocantipá y el proceso que se está llevando a cabo tenemos acá una de las chicas que es Jennifer Rocha ella es del proceso de Tocantipá ella está hace un año y medio conmigo en proceso entonces pues es algo muy que me llena a mí de muchas de muchas ganas de salir adelante en este proceso entonces pues eso es lo que pasó en este en este torneo ¿Listo? ¿Ahora qué debo decir? Pues ahora invita a que ¿Listo? Bien Quiero invitar a toda la comunidad Tocantipá a que haga parte de este proceso a que asista a nuestras escuelas de formación de que hagan parte de esto de que ocupen su espacio libre esto es salud esto es bienestar para todos entonces los invito a que hagan parte de este proceso y los brazos de la luz están abiertos para todos Sus características entrenamiento y esfuerzo las hicieron merecedoras de este gran logro Algo que hizo que estas dos chicas se destacaran es su juego libre ellas ellas tienen un juego innato esto hace que resalten en cualquier equipo aparte de su técnica de su táctica de su eficacia para hacer goles ellas tienen un juego libre ellas juegan muy tranquilas aún así no rompen un esquema entonces pienso que el profesor de la selección Colombia tuvo en cuenta todo ese tipo de aspectos para seleccionarlas hablamos con una de estas deportistas y conocimos su experiencia en el deporte sus expectativas con la selección y el esfuerzo para llegar a este punto quedé seleccionada gracias a que con el buen trabajo del profesor que fue en la escuela de formación vio mis habilidades para poder jugar y de ahí me seleccionó para el club Lanos Tocantipá con la selección Lanos estuvimos participando en la copa prelibertadores en Madrid Cundinamarca afortunadamente jugamos con unos equipos que la mayoría de jugadoras son profesionales son destacadas por su juego el profesor de la selección Colombia llegó les gustó mi juego contra un equipo Capital Soccer y desde ahí quiere que yo siga en el proceso de la selección Colombia el instituto de deportes y los mismos deportistas han dejado todo en sus disciplinas para conseguir logros como estos quiero invitar a toda la comunidad Tocantipena a que haga parte de este proceso a que asistan nuestras escuelas de formación de que hagan parte de esto de que ocupen su espacio libre esto es salud esto es bienestar para todos entonces los invito a que hagan parte de este proceso y los brazos de Lanos están abiertos para todos las mujeres del fútbol no solo es para hombres las mujeres han sacado de que hablar en el sentido de fútbol y fútbol de salón hay que apoyarlas ante todo es un deporte y pues eso puede unir a mucha gente quiero agradecerle al licenciado Henry Prieto al instituto de deportes por su apoyo y en especial a don Carlos Marta por abrirnos la puerta de su club realmente es algo de lo cual estoy muy agradecido y sé que las chicas de la selección también entonces esta es una nueva oportunidad para Tocantipada apoyemos hagamos que esto crezca porque igualmente esto es cultura para los jóvenes y para en sí toda la población invito a toda la comunidad de Tocantipada a que pertenezca a la escuela de formación y que puedan ser parte también del club lanus es una oportunidad muy importante en que puede abrir muchas puertas y gracias a eso a mí me abrió una gran puerta entonces les invito a que participen y que sigan este hermoso deporte Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez estuvo en nuestro municipio el canal APT celebra la Santa Misa todos los domingos en compañía del padre Tobías enviando un mensaje de unidad a todos los tocancipeños sin embargo el domingo anterior se contó con la presencia de Monseñor Carlos Alberto Correa quien visitó nuestro municipio y nos dejó un valioso mensaje estoy de paso por este hermoso lugar por dos motivos el primero es que nuestro anuncio apostólico en Colombia Monseñor Héctor Balestrero ha sido trasladado al Congo África y los obispos queremos compartir con ellos con él el día lunes como para una pequeña despedida entonces aproveché el paso para Bogotá y acercarme a saludar al padre Tobías párroco de esta comunidad de San Juan Pablo II ya que es alguien que tiene corazón guapireño ya que estuvo compartiendo con nosotros allí 12 años de su ministerio sacerdotal y ahora está aquí en esta localidad entonces era una oportunidad para aprovechar y saludar a aquellos que hacen parte de la familia Monseñor resaltó la unidad de la comunidad en nuestro municipio e invitó a seguir creciendo en gracia desde la familia El Señor siempre lo sorprende a uno uno creería que en estas grandes ciudades tan organizadas porque están muy organizados hay la tendencia en el mundo a pensar de que el progreso es muy técnico y muy científico y que eso nos puede ir como alejando de la cercanía y de esa permanencia en Dios pero me he sorprendido al ver en este municipio el progreso y he tenido la oportunidad de visitar algunas empresas y he sido sorprendido por la calidad de su gente y por la fe que estas personas expresan veo entonces aquí en este municipio de Tocantipá maravillosamente la obra de Dios pero veo corazones muy dispuestos he tenido la oportunidad de saludar a personas muy sencillas y muy humildes y a otros con grandes responsabilidades pero que tienen en común su experiencia de Dios y su amor a Dios y que dan crédito que todo lo que yo puedo ver aquí es obra de Dios con el mensaje amor y unidad Monseñor se despidió dejando en todos una gran felicidad por su visita yo los felicito por todo lo que tienen pero creo que los debo animar por todo aquello que no se ve y que realmente es lo verdadero y que es lo esencial toda esa bondad toda esa fe y toda esa esperanza que solamente se alimenta en el corazón y que solamente puede ser llenada por la fuerza el amor y el poder de Dios a eso yo los invito a que no lo descuiden tienen la ciudad muy linda tienen todo muy organizado pero la ciudad de cemento no es la ciudad es la que tiene el espíritu lleno de solidaridad lleno de bondad y lleno de esperanza yo los animo y los exhorto a que sigan siendo un pueblo muy católico a que se sigan acercando al amor de Dios que no tiene distinción ni exclusión Dios ama a todos y a todos nos da la oportunidad de sentirlo y experimentarlo de ser un pueblo muy católico muy mariano esto es un distintivo de nosotros los cristianos católicos llevamos el amor de María porque hemos tenido la fortuna de nacer de una mujer de tener una mamá de tener hermanas de tener hijas y cuando uno vive con la mujer se da cuenta de la grandeza que ellas tienen y contienen y sin lugar a dudas María es el ejemplo y la profundidad de ellos entonces a vivir en María a vivir el rosario en familia a vivir la alegría del dar sin esperar recibir y a ser generoso siempre con el pobre y con el necesitado desde Guapi vamos a seguir elevando muchas oraciones por ustedes y también pido que ustedes eleven muchas oraciones por nosotros estamos seguros que la oración tiene mucho poder y que la oración llega y alcanza donde uno no puede ir o no puede llegar así que les pido sus oraciones y cuenten con las nuestras y gracias por ser un pueblo tan abierto una comunidad tan sencilla y tan gentil que es lo que me han hecho experimentar durante mi estadía en esta comunidad entonces mi bendición cargado de afecto de cariño y con el deseo y el anhelo de que no se dejen robar el corazón de nadie que no sea Dios y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo bendiga cada familia de este municipio cada corazón de hombres y mujeres de buena voluntad disfrute de una caminata ecológica este fin de semana por los senderos de Tocantipá la Secretaría de Desarrollo Económico desde el área de turismo invita a toda la comunidad a disfrutar de la caminata programada para este fin de semana aquí las recomendaciones para que usted pueda disfrutar del recorrido en familia el día de hoy vamos a comentarles a todos que están abiertas las inscripciones aquí en el punto de información turístico para realizar una caminata este domingo para el parque lineal Peñas Blancas vamos a pasar por la piedra cuadrada las rocayosas y además de esto pues estaremos en el mirador pues divisando la bella represa de Tominé las inscripciones están abiertas en el punto de información turístico la caminata se realizará el día domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde que estarían regresando como recomendación pues llevar hidratación llevar bloqueador ropa cómoda tratar de llevar gorra o algo que nos cubra el rostro del sol y pues bastante refrigerio o mecato pues para el recorrido es un recorrido que puede hacer toda la comunidad es un poco digamos larguita pero no es una caminata que sea muy difícil o que las personas no puedan acceder entonces por eso también está abierta la inscripción para niños para que vayamos pues también con pues en un espacio familiar se acerca al festival de la colombianidad y usted podría ser parte de la feria gastronómica que se realizará en esta celebración conozca los requisitos para que pueda participar quiero pues también invitarlos a que ustedes se acerquen a la secretaría de desarrollo económico segundo piso en el área de turismo las personas que estén interesadas para participar en la feria gastronómica tercera feria gastronómica este año que se realizará en el marco de la colombianidad el día sábado y domingo del marco de la colombianidad entonces todas las personas que estén interesadas en participar en esta feria gastronómica que quieran exponer su restaurante promocionarlo vender y comercializar sus productos y sus platos y cautivar a todas las personas con estos deliciosos platos que tenemos en Tocantipá postres bueno todo de la parte gastronómica invitadísimos a que se inscriban en la secretaría de desarrollo económico requisitos cámara de comercio tener pues el RUT y claramente pues también poder digamos demostrar el certificado que les da salud de cualquiera pues del municipio de Tocantipá en donde pues avala que ustedes se encuentran al día con los requisitos que solicitan entonces pues bienvenidos y los esperamos en el punto de información turístico parque principal y en la secretaría de desarrollo económico segundo piso esto fue APT Noticias nos vemos la siguiente semana con más información sobre nuestro municipio apete creando para ti estás viendo APT creando para ti ¡Gracias! ¡Gracias!